¿Quién es la que olvida más rápido? ¿Quién es la más celosa? ¿Quién es más difícil de enamorar? Los que dicen que solo son amigos. Si te coloco mucho más en la ropita. Sé que tenés ganita de estar conmigo. ¿Quién es la más cute? ¿Quién es la que tiene más flow? ¿Quién es la más sexy? ¿Quién es la que más sabe bailar? ¿Quién es la que enamora más rápido? Lo que pasa es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve